hola que tal 7 de enero estamos avanzando poquito a poco los días ya tenemos unos cuantos días aquí grabando nuestro videito de dragonari estoy grabando hoy un poquito tarde porque estaba jugando monopoli con mi hija y bueno a la final no gané pero no importa ganó mi hija pequeñita la de 6 años entonces vamos a empezar a compartir pantalla y a ver aquí ya está compartiendo vamos a tomar un traguito de té primero y a prepararnos para empezar con la tareita de hoy como pueden ver ah bueno se está cargando aquí ya estoy mil de mil de obsidiana pero bueno vamos a irle dando vamos a ver cómo está el cofre yo los he ido abriendo yo creo que le falta todavía una hora y media tengo tres cofres de diamante vamos a hacer una misión de más morra para que ustedes la vean yo lo he comentado en otros vídeos pero bueno lo que me pudiera salir son todo lo que está aquí ve cualquiera de estas cosas puede ser la recompensa y aquí está el costo de energía y la energía se ve aquí arriba 24 de 80 cuando llegas a cero puedes recargarla yo todavía no voy a recargar porque cada recarga es 24 horas después de la última recarga entonces yo debo estar ya próximo en los media hora una hora ya debo estar otra vez disponible aparte que tengo que pasarle más aceite en el vídeo que grabamos ayer 6 de enero pusimos cómo pasar el aceite de del hub al juego que es muy muy rápido de hecho ahí mismo lo pusimos hicimos dos o tres cosas cuando entramos al juego ya estaba menos de un par de minutos entonces me meto aquí yo puedo hacer el modo historia si estoy en común un poco común el modo en ver que el modo en ver yo por ejemplo yo me pongo en medio o si lo puedes hacer en modo fácil modo medio y elige cualquiera de los elementos y te dará una recompensa en esa en esa forma y bueno y el modo más morra que es el que yo hago pues para estar ahí poco a poco sumando en la parte de del ranking que ahora ahora se los enseño aparte bueno aquí no se ve pero tengo ahí me gusta mucho también un juego que se llama clasos clan que yo comparo mucho dragonari con clasos clan clasos clan no tiene nada que ver con 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 nada de esto de nft ni nada de eso pero un juego que que lo comparan en el sentido de que un juego que se ha mantenido durante muchos años y sigue siendo un juego bastante interesante de jugar y bueno pienso que los de dragonari van por el mismo camino van poco a poco sin prisa sin estarse preocupando ahora mismo del precio van creando un valor que está muy por encima del precio actual y eso pues para mí representa una oportunidad para otros no de hecho he tenido ya que borrar algunos comentarios les invito que que si van a hacer comentarios negativos que no lo hagan a través de este canal por favor este no es un canal pues para para estarse quejando aquí yo comparto mi opinión mi punto de vista que no tiene que ser por supuesto la de la de muchos de ustedes la de ninguno de ustedes pero bueno por eso lo hago en mi canal y no lo hago en el canal de otra persona así que por favor si tienen alguna alguna crítica o algo con respecto al juego con lo que sea si yo les puedo ayudar les ayudo pero si es simplemente para quejarse pues les invito que que lo hagan a través de de los medios correspondientes y no a través de este canal que que esto no representa nada nada de 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 la compañía esto es un canal personal que yo grabo el contenido que quiera y bueno y he querido grabar el contenido sobre sobre dragonari porque es el juego que a mí me gusta y el que yo le tengo le tengo fe y creo que va a llegar lejos pero no quiere decir que lo haga porque no tengo yo ninguna información extraoficial ni nada de eso simplemente que yo creo en lo que están haciendo 5 3 y por estar hablando mucha tontería creo que me van a matar me estoy enfocando primero en matar los dos de planta pero no sé si habrá sido buena idea no fue buena idea definitivamente cometí una mala estrategia hoy elimínelo eliminé a sólo uno quedó grabada la peor partida que he hecho hasta ahora y bueno ya saben no cometan el error y es que que yo me pasé tenía dos de dos de trueno uno de fuego y me fui con los de planta me pasé de verdad que me pasé bien merecido lo tenía y menos mal que quedó grabado no lo voy a borrar para que le quede como ustedes como aprendizaje tenía que haber atacado primero a los dos a los dos de trueno luego haber atacado al de fuego y luego haber medido con los de planta pero bueno que vamos a hacer parte de de la enseñanza y bien bueno que haya quedado aquí grabado pues para que ustedes lo vean vamos a ver cómo estamos en qué mala jugada hicimos hoy qué mala jugada vamos a salirme yo me salgo y vuelvo a entrar porque tiene como un bug que después de hacer la mazmorra por lo menos a mí me da a veces me lo da a veces no me lo da pero bueno yo prefiero salir y volver a entrar y listo ahí está volviendo a entrar mientras tanto vamos a ver aquí está el el market play 584 dragones dentro de poco van a venir los karting ahora les voy a enseñar por qué yo creo que los karting probablemente lleguen en estos próximos dos días por lo menos van a decir algo creo yo el prime también debe estar por salir en este primer trimestre todavía como pueden ver está está como restringido vienen las islas vienen vienen muchas cosas la hoja de ruta de de ahora está bien bien interesante y estoy seguro de que de que van a hacer lo posible pues por cumplirlo en la mejor medida vamos a ver aquí en el leaderboard en raro tnc muy bien dando la pelea allí primer lugar execution también muy bien en segundo anietz aquí execution otra vez tnc de sexto en épico execution está está dominando bastante bien los dos primero luego tnc de cuarto lugar sexto lugar seco en raro está dominando y y guau miren esto execution se montó en el segundo lugar guau muy bien primer lugar tnc tercer lugar estoy yo y cuarto lugar este compañero pero que está bien muy bien muy bien me alegra me alegra bastante eso bueno eso bueno que que esté ahí peleado lo bueno es que no está tan 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 distinto como estaba la semana pasada la semana pasada yo quedé de cuarto lugar y podía haber quedado de tercero esta semana fíjense mejorado estoy de tercero y puedo quedar de segundo por lo menos hasta ahora con el dragoncito que gané ahorita me monto en 127 o sea que que tampoco es que haya aún no sé si lo si yo creo que ya lo sumaron no avancé mucho tampoco pero bueno no pasa nada ahora cuando pueda hacer la recarga la hago y hago mis cuatro ataques y bueno por lo menos unos 15 dragones sumaré y trataré de estar ahí dándole con el compañero na name above mace week punto execution cada quien como le pone el nombre que quiere vamos a ver por aquí creo que todavía no puedo ver todavía no puedo la segunda recarga tengo ya mil de mil esto es importante mira aquí está en la parte de esta de donde están los emojis y todo eso ya compré el otro día un emoji fíjense que dice una un día con cinco horas o sea que mañana mañana si es que coincide muy bien mañana todavía en el vídeo de mañana no va a salir pero ya mañana cuando lo grabemos van a faltar horas van a faltar pocas horas y pasado mañana si vamos a tener eso más si puedo me voy a quedar despierto y grabo el de mañana y después cuando esté llegando a cero voy a grabarlo también porque algo tiene que venir y yo creo que tiene que ver con el karting con los karting así que bueno estén atentos porque es mi punto de vista a mi parecer yo creo creo que se viene lo de los karting ajá que más como pueden ver pues nada su legendario ah vamos a hacer algo vamos a ver vamos a ver cómo está el el precio que no lo hemos visto hoy bajito bajito llegó a estar más bajo llegó a estar por aquí luego subió a como hasta por aquí estaba cero punto cero catorce casi cero punto cero quince y ahora está está teniendo el soporte de cero punto cero cero cincuenta y uno es muy buen momento de entrada según mi punto de vista según lo que yo lo que yo creo que va a llegar esta moneda a mi parecer ahora es buen momento pues para para tener tener esta criptomoneda y bueno pues nada que más pudiéramos enseñarle en el marketplace vamos a ver el marketplace a ver si hay algún dragón que se pueda comprar en rarity raro 592 ha subido un poquito 10 por 99 vamos a ver si está sobre los 806 875 nada no lo voy a comprar vamos a esperar a que esté sobre los 800 que esto cuando hay que aprovechar porque por ejemplo otro día cuando pegó la subida ahí yo agarré y compré nueve dragones de una vez y claro cuando lo sacrifiqué fueron 18 porque los compré en 700 y tanto porque se mantiene el mismo precio en dólares y en valor en c y t es mucho menor entonces ya a eso es lo que es lo que yo voy jugando de de estar pendiente ahora si tú estás entrando con dinero de afuera cómpralo vamos a ver cómo están los legendarios esta mañana habían cuatro legendarios nada más vamos a ver cuánto están ahora bien siguen habiendo cuatro legendarios estos dos legendarios por ejemplo si vas a entrar con dinero de afuera te vale la pena comprarlo si vas a comprar con 6 t de repente ahora mismo no pero si vas a entrar con con b usb con bnb con cualquier otra moneda que no sea 6 t estos dos dragones legendarios si tienes la posibilidad cómpralo aunque bueno ya cuando veas este vídeo no se estarán aquí o no y este está en 900 y este ya se va a más del doble a más del doble que en comparación con el primero y entonces así fui yo armando mis dragones legendarios así los tengo y pues nada esto es un juego de paciencia de estrategia de ir acumulando yo como buen corredor de fondo tengo paciencia no me preocupo me gustaría que avanzaran las cosas a veces más rápido pero bueno así es como todo como cuando voy corriendo y estoy haciendo una carrera de 300 kilómetros 500 kilómetros ya cuando voy por el kilómetro 10 me gustaría llegar pero la realidad es que hay que ir avanzando paso a paso ahora mismo el bitcoin está bastante bajito muchas monedas están bajitas pero a veces cuando ellas bajan también repercuten un poco en esta pero lo cierto es que que mi punto de vista es que esta empresa está trabajando para que el ecosistema de de todo lo que tiene que ver con dragonari sea un ecosistema bastante amplio ya no es solamente el juego de dragonari sino lo que viene con los karting y lo que viene con con el nuevo juego que va a salir creo que para el tercer cuarto de este año en fin vienen vienen muchas cosas vamos a ver si que si tengo por aquí alguna solicitud pendiente yo creo que no porque el otro día acepté acepté todas las que estaban ahí pendientes a bueno dice aquí que no responde pero eso es por mi conexión a internet bueno pues nada si entonces hoy va a ser poquito porque ya está perdí muy rápido perdí muy rápido la mazmorra y hoy no hay muchas cosas así que comentar no hay nada casi distinto yo pienso que la noticia va a estar mañana o pasado mañana mira aquí está no tengo ninguna solicitud para agregar amigos lo agrego aquí esta es mi lista de amigos aquí están los compañeros la mayoría del plan tnc y ahora mismo no hay ninguno ninguno de ellos activos y pues nada vamos a dejar de compartir pantalla y a despedirnos como es muchas gracias pues por por estar allí muchas gracias por seguir este contenido ya sabes siempre acepto cualquier comentario lo que sea siempre que esté dentro del respeto y dentro de lo que yo te pueda apoyar como como jugador del juego yo no soy desarrollador no tengo nada que ver con la parte administrativa los conozco igual probablemente que tú confío en ellos porque veo que están trabajando veo que están dando la cara pero pero bueno pues nada si vas a escribir algo negativo te invito que no lo hagas porque voy a tener que borrar ese comentario todo lo que escriba que sea en pro o en favor o o si tienes algún algo que comentar por ejemplo ahí me han comentado que no ven la occidiana cualquier comentario de esos que yo les pueda ayudar en base a mi poco conocimiento pues yo con mucho gusto lo hago y bueno espero que estén muy bien mañana nos vemos otra vez y a ver si si mediante dentro de dos días tenemos noticias buenas interesantes con con los cartes y poquito a poco va creciendo el ecosistema que esa es la idea vamos a despedirnos hoy aquí con el dragoncito ahí está ahí está ahí está ahí está ¡Gracias!